Publican nuevas pruebas sobre escándalo de corrupción y conspiración internacional contra Venezuela. Con nosotros, este viernes 14 de junio, el portal Panampost publicó un reportaje donde se muestran pruebas del desvío de dinero y malversación de fondos protagonizados por los enviados del dirigente opositor Juan Guaidó a Cúcuta. Se trata de Roxana Barrera y Kevin Rojas. Vamos a revisar algunos elementos con los que el gobierno bolivariano ya había realizado las denuncias correspondientes. Bien, allí tienen el portal web en el que fue publicada esta investigación, la trama de corrupción de Juan Guaidó y sus enviados especiales a Cúcuta. Iniciamos con el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, quien recordó que durante el mes de marzo el gobierno de Venezuela alertó sobre la corrupción ejecutada por Juan Guaidó y sus enviados a Colombia en el caso de la ayuda humanitaria. Leemos a continuación el mensaje publicado a través de la red social Twitter. Allí lo tienen en pantalla. El 23 de marzo denunciamos gigantesca trama de corrupción de Guaidó con dinero enviado a Cúcuta para reclutar sicarios. Aparecen en el celular de Marrero relación de Guaidó ladrón con Roxana de Cúcuta y las cuentas en las que se depositó a Roxana centenas de miles de dólares. Este mensaje fue acompañado del material audiovisual en el que se detalla parte de esta trama de corrupción. Veamos. Bien, allí tenía el mensaje del vicepresidente sectorial de Comunicación. Entre los enviados designados por Juan Guaidó señalados de robar dinero de la llamada ayuda humanitaria se encuentran los siguientes. Veamos, allí tienen Kevin Rojas Peñalosa, de 45 años, coordinador político del Partido Voluntad Popular en Táchira. Roxana Barrera Castillo, cuñada del diputado del Partido Voluntad Popular Sergio Vergara, mano derecha de Juan Guaidó. El 24 de febrero, militares desertores cruzaron la frontera hacia Colombia, donde Juan Guaidó firmó una carta en la que se autorizó a Roxana Barrera y a Kevin Rojas para atender a estos ciudadanos que ingresaron a territorio colombiano. Según el portal Panampost, un funcionario de la inteligencia colombiana aseguró que Barrera y Rojas empezaron a llevar una vida que no correspondía con quienes eran. Hay pruebas de facturas que demuestran los excesos de estas dos personas, firmadas con diferentes talonarios el mismo día y con estilos de escritura idénticos, casi todas sin sello. Gasto de más de tres millones de pesos en hoteles colombianos y en discotecas por noche, unos mil dólares en bebida y comidas. Gastos de ropa cara en tiendas de Bogotá y en Cúcuta, reportes de alquiler de vehículos y pagos en hoteles a sobreprecio. Y recientemente el operador político al servicio de Washington y secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, solicitó iniciar una investigación sobre la aprobación de fondos para ayuda humanitaria en Colombia destinada a Venezuela. ¿Hasta dónde llega esta trama de corrupción para que uno de los acérrimos enemigos de Venezuela ahora salga a pedir la intervención de la justicia? Leamos lo escrito por Almagro. Solicitamos a jurisdicción competente de investigación esclarecedora de graves cargos aquí formulados, determinar responsabilidades y exigir rendición de cuentas. No hay democratización posible bajo la opacidad de actos de corrupción. El vicepresidente sectorial de comunicación, cultura y turismo, Jorge Rodríguez, denunció el pasado 23 de marzo el robo de los recursos del pueblo venezolano por parte de la derecha nacional. El modus operandi es roban dinero de la república, sea la empresa Monómero, sea una empresa de PDB, sea las cuentas de Citgo, y Guaidó da la orden de depositarla o en cuentas personales como la del señor Juan Planchar, a quien estamos buscando para que nos explique. Aquí está Juan Antonio Planchar Márquez. Entonces, queremos conversar con él para que nos explique cómo es que él está, como dice Marrero, pichándole miles de millones de dólares a Guaidó para que, como le dijo Guaidó a los rusos, le dijo, les voy a mandar una persona de mi confianza. Les voy a mandar una persona de mi confianza. Esta es una de las personas de su confianza. Por lo menos, se certifica, según esas conversaciones entre Guaidó y Marrero, que un millardo, one billion, según como hablan ellos, estaba siendo destinado a agarrar esa plata, y Bandú, que les presta ONGs, son ONGs que tienen a veces hasta dos miembros. Las tenemos todas identificadas. Hay ONGs que fueron creadas el 23 de enero, hay ONGs que fueron creadas los primeros días del mes de febrero, y los representantes, una o dos personas. Igualmente, el vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura reveló el robo de más de 30 millones de dólares del Estado por parte de la oposición con el propósito de financiar equipos paramilitares bajo las órdenes de la administración estadounidense de Donald Trump. Han estado en un proceso de ocupar, de robar, de sustraer los bienes que tiene la República Bolivariana de Venezuela en distintos bancos y que están siendo ilegalmente retenidos por esos bancos a expensa y a solicitud y bajo las órdenes que ha hecho la administración Trump en ese sentido. En los últimos dos meses, más de 30 mil millones de dólares han sido sustraídos, robados, virglados por estos factores del Sistema Financiero Internacional y la cosa no queda allí. A pesar de que fue una broma, además de que es una broma, es una confesión. A pesar de que fue una broma, allí el señor Guaidó acepta que está cometiendo crímenes contra los bienes que le pertenecen no a Guaidó, ni a Marrero, ni a Leopoldo López, ni a Freddy Guevara, que le pertenecen a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. Pero este escándalo de la trama de corrupción de Guaidó no es la primera evidencia del proceso de desmembramiento que vive a lo interno la oposición venezolana. Días atrás, un audio del propio secretario de Estado, Mac Pompeo, expuso ante la opinión pública la desconfianza que tiene Washington ante una oposición errática y dividida. El secretario de Estado de Washington, Mike Pompeo, anunció unas realidades de la derecha venezolana en un audio obtenido por el diario The Washington Post. En el audio, Pompeo revela que Estados Unidos se ha esforzado mucho por unir a la oposición venezolana, quienes históricamente han estado divididos sin tener ideas claras. Esta nueva evidencia de la desconfianza del Departamento de Estado hacia la dirigencia opositora venezolana constata el mal olfato diplomático de Washington para abordar las relaciones con Caracas, en contraste con el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos como abogan Moscú y Beijing. Yo no sé a quién le extraña esta noticia de la corrupción de Guaidó y de la gente de Guaidó porque, dicho sea de paso, Orlando Avendaño, que es el que saca la noticia de Panampoz, es un tipo antibolivariano y antirevolucionario, contrarrevolucionario hasta las metras. Él trata, en este artículo incluso, lo voy a leer, vamos a leerlo porque vale la pena leerlo, este Orlando Avendaño trata de apartar a Juan Guaidó del impasse de la corrupción, pero es que esa corrupción está desde, incluso se evidencia cuando los dos periodistas rusos lo llaman y dicen que son del gobierno suizo. Y como el tipo miserablemente dice que no hay problema, que se le va a indicar un número de cuenta particular, no estamos hablando de una cuenta gubernamental, institucional. Entonces, ¿a quién le extraña, por favor, la corrupción de un títere del imperio que no le sirvió para nada? Y al final lo que hicieron fue lo que yo dije aquí en el programa hace tiempo. Ellos estaban buscando dinero, dinero. Estaban buscando apertrecharse, sobre todo voluntad popular, de todo el dinero que pudieran. Robo a la República de paso. Un robo a la República. Entonces, nadie puede extrañarse. Lo que se está evidenciando aquí es que un señor que es el que, de los que han venido, está haciéndole propaganda a través de los medios a Juan Guaidó, trata en un artículo, y yo digo que trata inútilmente, de proteger a Guaidó. No. Guaidó cuando manda a esos dos emisarios, yo los nombro, según carta del presidente Guaidó, al gobierno de Colombia. Que dicho sea de paso, el gobierno de Colombia está aquí hecha chispa. Porque los tipos, no es solamente el entramado de corrupción, que eso ya se veía desde el mismo momento en que los otros dos estuvieron metidos con unas prostitutas allá en Colombia, y uno de ellos resultó muerto, con burundanga. ¿Ustedes acuerdan? Entonces, tratando de tapar la corrupción de un grupo de fascinerosos que se prestaron conjuntamente con el gobierno norteamericano, no solamente para aplicar las sanciones, para hacer el justificativo de la aplicación de las sanciones en contra de Venezuela, del robo de CITGO, y de la participación de algunos gobiernos del mundo para quitarle o frenarle o trancarle las cuentas bancarias del gobierno nacional, del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el oro, incluyendo el oro. Entonces, molesta, de verdad, que ahora salta este Orlando Avendaño como que se está descubriendo el agua tibia. Y quiera que le diga algo, probablemente, este Orlando Avendaño, en este artículo, están asomando la punta del iceberg de lo que fue un robo multimillonario en dólares que se le han... y que dicho sea de paso, multimillonario, digo yo, en baja escala para el robo que hicieron con CITGO y que hicieron contra el gobierno de Venezuela, sino a enriquecer a estos títeres que fueron los que... los que fueron el justificativo del gobierno norteamericano para emplear todo el trabajo que ha venido haciendo en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Se vendieron... Miren, vamos a poner una cifra. Se vendieron, ¿por qué te digo yo? Por 100 millones de dólares. Guaidó y compañía y todos los que tienen metidos en esto. Y yo le digo a la gente que todavía sigue creyendo en cuentos de camino y que sigue teniendo alguna diferencia con la revolución bolivariana, por Dios, ustedes de verdad consideran presidente a una basura que se vende por unos cuantos millones de dólares para vender y lo van a ver claro en el documental que traje, lo traje con toda la intención para que vean cuáles son las segundas intenciones del imperialismo cuando toma la acción unilateral de intervenir en un país. Ojo, los tiempos son diferentes. Lo que pasó en Panamá pasó en Panamá porque hay por ahí otro, un senador de Estados Unidos ya lo voy a comentar diciendo que pidiéndole a Donald Trump no, vamos a intervenir que en 24 horas los militares venezolanos caen. Así alegremente pues vamos a meternos en 24 horas nosotros tenemos que dominar la situación. Mire camarada, lo terrible de esto es que estos ladrones, lacayos, títeres, como Juan Guaidó, de Juan Guaidó para abajo, toda la casta política de la derecha de este país en este momento está tratando de ver cómo le mete un moldisquito a los dólares que se han robado, a los millones de dólares que se han robado. A ver cómo hacen en medio de la denuncia lo que se busca es enturbiar para que los otros aflojen los reales que se robaron. En sus cuentas bancarias particulares que algún día poco a poco se irá develando todo este antro de corrupción tan grande y del latrocinio que tienen estos degenerados que entregan a su patria por unos cuantos millones de dólares. Y eso tiene que saberlo toda la gente, todo el pueblo venezolano. Eso no se trata nada más de mostrar lo que es evidente pues que es la interrelación que hay entre ellos buscando millones de dólares porque ellos no tienen ningún tipo de ideología. Su ideología es el dólar son los reales es la venta del país ustedes se imaginan vender al país con más reservas en el mundo de petróleo y venderlo por cuatro lochas vale esto da asco y escrito por un tipo que es contrarrevolucionario graduado aquí en la UCAP en Andrés Bello tipo contrarrevolucionario vamos a leerlo enviados de Guaidó se apropian de fondos para ayuda humanitaria en Colombia no señor Orlando Avendaño usted tiene que decir Guaidó y sus enviados se apropian de fondos para ayuda humanitaria en Colombia dice aquí un muy buen amigo me dijo en estos días el problema no es el régimen es el sistema coincido es el sistema la vaina es que el sistema es Avendaño es el sistema el que te absorbe el que te contamina el que te compromete y aprieta el grillete el que te seduce te cautiva y ofrece poner billetes en tu bolsillo es el sistema como lo que le van a ofrecer a usted señora Avendaño para que usted no hable más y usted va a caer porque su ideología la ideología de ustedes es el dinero pero de todos modos está muy bueno el artículo a pesar de todos los ingentes esfuerzos que usted hace para tratar de proteger a Guaidó tú sabes si Guaidó no ha respondido ante tamaña corrupción porque ahora yo le haría una pregunta a Guaidó ya que usted sabe que sus dos enviados a Colombia robaron en donde usted los va a meter presos porque usted debería meterlos presos o por lo menos entregarlos a la justicia de los tribunales que según usted tiene allá en el exterior usted debería mandarlos a meter presos o decirle al gobierno colombiano que los meta presos por ladrones ¿verdad? digo no sé en Cúcuta sucede algo desde hace bastante hay mucho ruido se acusan entre todos y fluye demasiada información que suena y verosímil y que no se ha confirmado me ha llegado que esto pasó que la plata rodó por acá que acá se gastó esto y esta persona se compró un apartamento con lo que ganó acá que los militares reclaman que el cheque que el embajador que bolas puesto aquí ese es el artículo muchos están indignados con un caso que parece estéril difícil de palpar no, no los reales se palpan pero basta con escrudiñar un poco para saber que no hay solo ruido y que las acusaciones no se alejan tanto de la realidad es muy desagradable me dicen la oferta fue un fracaso un rotundo fracaso son muchas las razones improvisación manejo de información desacertada mediocridad o simple ingenuidad nunca va a ir hay ingenuidad allí a ver daño el 23 de febrero ningún camión cargado con ayuda humanitaria pudo entrar en Venezuela en cambio hubo fuerte represión en la frontera ve bien reproducción irritante ese juego de piedras contra balas en el que siempre salimos perdiendo gas mucho gas y el sonido de los casquillos contra el asfalto ¿cuáles balas? ¿de dónde venían las balas? ¿quién quemó los camiones? no fue piedra no obstante entre la derrota se quiso interpretar el hecho como la gran conquista del día decenas de militares habían abandonado el régimen de Nicolás Maduro y se habían sumado al gobierno legítimo del presidente Juan Guaidó la cifra la cifra desde ese 23 de febrero fue más de 40 no sé dónde los vieron pero según más de 40 estén ojo avisor a lo que es el número de supuestos militares que están allá que dicho sea de paso él las altera también pero vean bien y la vaina es lo terrible es en qué condiciones estarán todos esos militares ahorita que se llevaron hasta su familia los dejaron abandonados los utilizaron como condones les prometieron ustedes se acuerdan cuando yo pasé aquí un video que fue de una visita una inspección que hizo Iris Varela en el puente y le decían 10 mil dólares para que te pase ustedes se acuerdan desde el otro lado diciéndole a los militares que estaban allí por eso es que yo digo que la revolución son principios ¿saben? moral moral ética y el que se haya pasado que venga ¿sí? pero de inmediato que se entrega la justicia porque cometió traición a la patria nadie puede entregar la patria nadie nadie y quedar impune dice la cifra de ese 23 de febrero fue más de 40 a los 3 días ya iban más de 270 funcionarios paulatinamente a cuenta gotas uniformados se iban subordinando al presidente Guaidó pero lo que lucía como un guiño del inminente desmoronamiento del régimen de Nicolás Maduro se terminó convirtiendo en un serísimo problema político y de salud pública para los gobiernos de Iván Duque y Guaidó ¿cuál gobierno de Guaidó? las reseñas sobre quienes engrosan la lista de desertores son terribles se cuentan con los dedos los militares decentes que están allí ¿qué tal? se cuentan con los dedos los militares decentes los demás todos no sirven son puro delincuente me dicen me dice alguien en Cúcuta y para mayor indignación no todos los que son tratados como grandes institucionalistas y coraudos llegaron a Cúcuta luego de huir del régimen de Nicolás Maduro ante la jugosa oferta de amparo financiero militares que habían emigrado a Perú a Ecuador antiguos funcionarios civiles con documentos falsificados se presentaron en Cúcuta a vociferar su supuesto respaldo al nuevo gobierno de la oposición venezolana vean ustedes como siguen insultando no a aquellos que están allá sino que siempre ven en el militar un condom una cosa de usar y votar la oferta que atrajo a tanto fue una consecuencia de la retórica que venía manejando el gobierno de Guaidó antes del 23 de febrero todo aquel militar que abandone a Maduro será un héroe y por lo tanto será tratado como un héroe surprise los héroes no se mueren de hambre estadía en hoteles manutención de ellos y su familia medicinas comida hospital lo que necesitaran así le decían y claro la continua invitación a quienes podían o pueden según los necios generara el quiebre militar que tanto se busca ahora debía partir de dejar claro que los militares en Cúcuta estarían cómodos tendrían privilegios y serían homenajeados las mieles de abandonar a Maduro el desalojo los militares se terminaron hospedando en siete hoteles la cifra oficial que había reportado el gobierno de Juan Guaidó ya para abril era la cifra oficial de mil doscientos ochenta y cinco funcionarios la cifra de ellos el pequeño ejército con el que contaba el presidente pero que hasta ahora daba muy mala impresión en Cúcuta prostituta alcohol y violencia exigían y exigían pero poco podían hacer los hoteles al final aquello no era de gratis de los hoteles el gobierno de Colombia se estaba encargando del pago de unos y ACNUR la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de otros incluidos los hoteles Hampton Inc y el Villa Antigua en Villa del Rosario a Venezuela representada por Guaidó le correspondía el pago de solo dos hoteles el Acor el Acora y el Vasconia sin embargo a principios de mayo se empezó a tensar la realidad de los desertores el gobierno de Juan Guaidó no les respondía el gobierno de Juan Guaidó el hotel Acora administrado por Venezuela no había recibido el pago y para el 6 de mayo guardaba una deuda de 60 millones de dólares 20 mil perdón 60 millones de pesos unos 20 mil dólares al columnista de Pan Ampós en Manuel Rincón un militar de Cúcuta bajo condición de anonimato les aseguró que el gobierno de Juan Guaidó era inconsciente con ellos finalmente ante la incapacidad de sostener esa realidad el hotel Acora decidió desalojar a los 65 militares y sus familiares Aropana no paga te va todos apuntaron a la embajada se supo que el embajador de Guaidó en Colombia el ex ministro y reconocido político Humberto Calderón Berti hay que recordar que hizo Humberto Calderón Berti en un programa en un programa del Matacura él y el Matacura se burlaron del presidente africano de Zimbabue pero se burlaron de manera racista ¿se acuerdan? ese es Humberto Calderón Berti otro ladrón más había enviado un cheque de 27 millones de pesos que por un mal cálculo rebotó como reporta el medio colombiano las dos orillas era dinero que sacaba de su bolsillo según él me comentó como alguien cercano a los trabajadores del hotel Acora había que preguntarle a Calderón Berti donde tiene todos esos reales ¿verdad? pero eso realmente no le correspondía a él era en Caracas donde se saldaban esas cuentas en el desespero ante la presión ante las acusaciones odiosas e irracionales el embajador intentó concluir el impase el robo ahora viene a este punto la pregunta natural que debería surgir es ¿qué ocurrió con los fondos para pagar el hotel en que se hospedaban los militares? el gobierno de Guaidó el de Duque y representantes de ACNUR habían acordado semanas antes la distribución de los fondos y la responsabilidad que asumirían cada uno afortunadamente en honor a la verdad la pregunta no queda sin respuesta la hay y para entender qué es lo que ha ocurrido que va mucho más allá del pago de algún hotel en Cúcuta hay que regresar al 23 de febrero de este año cuando de un gran fracaso se logró tejer una red de corrupción los diputados José Manuel Olivares y Gaby Arellano con meses exiliados en Colombia eran los que conducían con mayor sutileza y detalle toda la parte operativa relacionada a los esfuerzos por ingresar ayuda humanitaria a Cúcuta Olivares particularmente llevaba días manejando junto a otros activistas venezolanos la eventual posibilidad de un quiebre militar en la frontera que derivaría en el gran triunfo del ingreso a la ayuda humanitaria a Venezuela pese a la relevancia de Olivares y Arellano que son otros dos ladrones no los dejen por aquí es donde empieza a proteger a una parte y acusa a otro su cercanía al gobierno de Colombia su compromiso del 2014 con el tema y su cabal entendimiento de lo que ocurría en la frontera ambos fueron inesperadamente apartados de una responsabilidad clave el 24 de febrero al día siguiente de que decenas de militares cruzaran la frontera hacia Colombia el presidente Juan Guaidó firmó una carta en la que se autorizó a Rosana Barrera y a Kevin Rojas ambos militantes de voluntad popular la atención de la situación de los ciudadanos venezolanos civiles y militares que ingresan a territorio colombiano buscando ayuda y refugio reza la misión que la pueden ver mira aquí la tienen mira firmadita por Juan Guaidó aquí la tienen porque hay otra cosa el tipo está enseñando todo hasta la factura voy para acá en el prestigioso medio del tiempo de Colombia se lee que tanto Barrera como Rojas habían sido designados para supervisar la estadía de los militares en Cúcuta Infobae reporta de la mano de la periodista Sebastián Abarrae otra mercenaria de la comunicación que ambos son los responsables de los aspectos de comando logístico y seguridad de los militares que están en Cúcuta estos nombres son claves sin embargo las miradas se deben posar sobre la mujer Rosana Barrera quien es la cuñada del diputado del partido de voluntad popular Sergio Vergara mano derecha del presidente Juan Guaidó luego de que Roberto Marrero dice aquí fuera secuestrado o no fue puesto preso por el régimen de Maduro esto fue confirmado por un miembro del equipo de la presidencia Barrera junto a Kevin Rojas asumió completamente la operatividad de lo que ocurría en Cúcuta y se encargó del manejo de fondos para el pago de la estadía de los militares las alarmas se encendieron cuando según me dijo un funcionario de la inteligencia colombiana Barrera y Rojas empezaron a llevar una vida que no se correspondía con quienes eran me entregaron todas las pruebas aquí están facturas que demuestran exceso y varias extrañísimas de diferentes talonarios firmadas el mismo día y con estilos de escritura idénticos casi todas sin sello gastos de más de tres millones de pesos en hoteles colombianos y en discotecas por noche unos mil dólares en bebidas y comida gastos de ropa en carísimas tiendas de Bogotá y en Cúcuta reportes de alquiler de vehículos y pagos en hoteles a sobreprecio plata que fluía mucha plata inteligencia colombiana inteligencia colombiana fue la primera en precisar la anomalía nuevamente en Cúcuta sucede algo barrera designada por Guaidó empezó a desarrollar todo un entramado para malversar fondos relacionados a la ayuda humanitaria y la manutención de los militares en Cúcuta según me confirmaron tres fuentes diferentes barrera reportaba Caracas el pago de los siete hoteles en los que se estaban alojando los uniformados y sus familiares Caracas desembolsaba los fondos sin embargo a Venezuela subrayó solo le correspondían dos hoteles otro incidente del que se percató el gobierno de Colombia estuvo relacionado con la cifra de militares en Cúcuta vean ustedes la información oficial proveída por el gobierno de Juan Guaidó al de Iván Duque luego de una valoración era de más de mil cuatrocientos cincuenta funcionarios no obstante una evaluación paralela de inteligencia colombiana concluyó en que barrera y roja habían inflado las cifras de desertores realmente eran unos setecientos y yo creo que son menos barrera siguió pero ya investigada por el gobierno de Colombia a mediados de mayo ambos encargados de la operatividad en Cúcuta se propusieron organizar una cena benéfica había que buscar más real para ¿me entiendes? más real con el fin de recoger fondos para mantener a los uniformados y sus familiares digamos que estos pretendían robarle a la oligarquía que es ladrona y más ladrona y perfectamente ladrona colombiana o sea es la ¿cómo te digo? ¿cómo se llama? entre caimanes entre cocodrilos se vean dice aunque en un principio intentaron hacerlo con el aval de la embajada de Guaidó en Colombia al final ante la reticencia del embajador lo hicieron por su parte sin embargo como me comentaron dos miembros diplomáticos de Israel y Estados Unidos respectivamente barrera envió invitación a las embajadas en Bogotá a nombre de la representación venezolana encabezada por Calderón Berti utilizando un correo electrónico falso son unicarnes con Juan Guaidó no se olviden de esto no olviden nunca eso ya para el momento el evento iba a ser en un muy lujoso restaurante Pajares Salinas ubicado en la exclusiva urbanización de Chico Norte en Bogotá que ya traes a la oligarquía no te digo ladrones tratando de robar ladrones al final se tuvo que cancelar debido a que los miembros de la embajada pusieron al tanto a las otras representaciones de que ellos no auspiciaban el evento al contactar a la embajada y referirme a la invitación me confirmaron que ellos nunca estuvieron detrás del intento de realizar una cena benéfica o sea que Humberto Calderón Berti no quiso robar en ese momento ya para el momento el comportamiento de Barrera era insostenible e imposible de eludir una fuente de inteligencia de Colombia me dijo que compartió toda la información que poseía con la embajada venezolana y con el presidente Iván Duque les informaron de todo el material la embajada yo cada vez que diga la embajada venezolana es la que ellos creen que tienen allá pero está bien no importa les informaron de todo el material que tenían sobre Barrera y Rojas según el miembro de inteligencia la embajada hizo lo que le correspondía y avisó a Caracas en concreto me dijo el colombiano Leopoldo López y Juan Guaidó se enteraron de todo lo que hacían Rosana Barrera y Kevin Rojas no ya ellos sabían ya ellos sabían intenté contactar a Guaidó al respecto dice Avendaño le escribí pero no hubo respuesta tampoco hubo respuesta de su jefe de prensa te va a extrañar eso papito ya para el momento el asunto el asunto era un secreto a voces todo el gobierno colombiano estaba enterado cancillería inteligencia y la presidencia aunque tácita la intención hoy es que esto se filtre que se sepa y se concluya poco a poco se volvió un escándalo imposible de sostener lo que obligó a actuar al gobierno de Juan Guaidó o sea yo digo cuando dice el gobierno de Juan Guaidó cuál gobierno de cuál país entonces dónde está Miraflores ¿me entiendes? Rosana Barrera y Kevin Rojas fueron apartados del cargo ya robaron todo lo que tenían que robar ese era su encargo de este clan este gang entre conversaciones Caracas mostraba una defensa a ultranza de ambos hubo amenazas y se trató de desviar la responsabilidad hacia la embajada de Calderón Berti sigue pendejo por no querer robar en vez de agarrar y métete unos realitos que se tratan metiendo Barrera y esto y bueno que el gobierno colombiano vieja ustedes si son una partida de araña de alacranes finalmente ante las presiones a Caracas Barrera acudió el 27 de mayo a una reunión con miembros de la embajada para someter sus gastos en Cúcuta a una auditoría un hombre el diputado Luis Florido otro ladrón más la acompañó para abogar por ella según comentó un allegado a uno de los que estuvo presente en la reunión Luis Florido denota que hay dólares camarada ahí está se mete algo me tiene que pellizcar así es Florido la carpeta que entregó era pequeña muy pocas hojas para toda la escandalosa información que manejaba la inteligencia colombiana al final Barrera pudo entregar un soporte bastante burdo de 100 mil dólares que había gastado durante su estadía en Cúcuta 100 mil dólares que o de plata Mario 100 mil dólares yo no quiero ni ni pensar en todo lo que se en lo que tienen las cuentas de Juan Guaidó el compañero no quiero ni pensar eso varios montos de los que entregó no se correspondían con la realidad la cifra es formidable pero según me dijo el miembro de inteligencia se queda corta al preguntar en la embajada de Venezuela sobre si la reunión había ocurrido me lo confirmaron sin embargo no me quisieron dar ninguna información sobre quienes habían participado en el encuentro en Bogotá el gobierno de Colombia está molesto muy molesto esto junto al hecho de que jamás le notificaron de los diálogos escandinavos en Noruega y los errores cometidos el 23 de febrero los ha llevado a preguntarse cuál es el concepto que los venezolanos tienen por aliado aunado a ello aunque hace más de 30 días se puso al tanto a López y a Guaidó del entramado de corrupción de sus emisarios en Cúcuta no han recibido ninguna respuesta de Guaidó y de López ambos ladrones uno que cambió la casa de él por la embajada de España y de ahí tú tienes que salir papito porque todo esto que está pasando tiene que estar odiando los gobiernos pendejos que siguieron a Donald Trump y tú tienes que salir de ahí y vas a ir preso preso y ahora vas a enfrentar otros cargos golpe de estado traición a la patria violación de las medidas cautelares ay camarada usted se le va a poner ese pelo blanco metido en su casita no metido en Ramos Verde la pérdida Rosana Barrera y Kevin Rojas además de ser responsables del sustento de los uniformados también compartían obligación con todos aquellos que se debían encargar del manejo de las toneladas de ayuda humanitaria estacionada en Cúcuta esto si es doloroso yo lo que voy a decir ahorita y donada por varios países y les voy a explicar por qué es doloroso un nombre clave es el de Miguel Zaval el designado por el gobierno de Juan Guaidó para manejar todo lo relacionado con la USAID según me confirmaron tres fuentes que pidieron me ratificaron en todo momento que guardara su condición de anonimato por lo delicado de la denuncia al menos el 60% de todos los alimentos donados por los aliados del gobierno de Juan Guaidó se dañó me mostraron fotos sin compartírmelas la comida está podrida me dice todo lo que envió el presidente Piñera ya no sirve está ahí no saben qué hacer con ello para que no se arme un escándalo lo quemarán imagino ¿sabes qué es doloroso? no que no haya entrado a Venezuela ¿te sabes cuánta gente en Cúcuta pasa hambre? ¿por qué no agarraron esa comida y la repartieron a los colombianos en Cúcuta? ¿por qué no? prefirieron que se pudriera así actúan estos desgraciados el mismo gobierno de Duque tenía que haber hablado con estos lacayos y decirles mira vale vamos a repartir esa comida ni siquiera eso se dañó se pudrió y no fueron capaces de buscar por lo menos barrios pobres en Cúcuta para entregar esa comida esa comida que formaba parte de la propaganda en contra de Venezuela por lo menos debieron haber hecho algo bueno en medio de tanta basura debieron haber por lo menos haber repartido esa comida a toda la gente pobre de Cúcuta y no lo hicieron prefirieron que se pudriera aquí dice otra vez lo del sistema este tipo él tendrá que agarrar y hacer una reflexión pues o sea imagínense que me digan a mí que Juan Guaidó ni siquiera su jefe de Pensa ni ni Leopoldo López responden ante esta tamaña trama de corrupción entre ellos de robo ¿verdad? de robo y como defiende un Luis Florido de la barrera los otros el Kevin toditos son una partida de delincuentes y aquí está miren sin sello miren hotel sin era aquí están las pruebas las está dando un contrarrevolucionario un periodista que no tiene nada que ver con nosotros ven ustedes esto aquí está el vaso quítalo para acá ahí está miren vean esto vean esto vean esto hotel Hampton lo del hotel Hampton es una cosa y ahí es donde estaban ellos ven los gastos son terribles mira los gastos porque ellos son héroes me entienden y tienen que gastar tienen que agarrar y tomar whisky para poder salir al otro día con un fusilado y a pelear contra Venezuela mira toda asco asco la misma letra miren vean esto vean esto la relación de gastos miren 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 aquí están miren las cuentas que tienen que tienen en Panamá Baneco Panamá miren y este es el que escribió en la Vendaña es escúcheme bien no nos estamos inventando el agua tibia yo decía al principio que nos extraña a nosotros este entramado de corrupción de un bolsa porque es un bolsa Juan Guaidó es un bolsa que lo pusieron en la presidencia de la asamblea nacional lo pusieron porque eso no es legal luego lo llevan a México en donde le hacen una una fotito así de modelo y le dicen que es el presidente de Venezuela le dan 100 millones de dólares supongan a cambio de Citgo de 13 mil millones de dólares a cambio de la entrega del país que ustedes esperaban con esto igual el diputado y el asistente que fueron y se metieron en una en un hotel en Cúcuta con dos prostitutos y uno de ellos queda muerto o sea que moral que ética puede tener gente como esta y yo le hago esa pregunta a la gente que cree todavía en Guaidó qué moral tienen qué ideología estirimen qué argumentos tienen y ellos callados la boca ellos no quieren hablar de eso y ojo quien está haciendo la denuncia es un periodista de ustedes Guaidó que a lo mejor no le dieron su mordidita pues y ahí está sacó todo y lo que falta por sacar que fueron ustedes que hicieron por Dios y que haya gente todavía que cree en esto y sale un estudio